En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. En este mundo hay una cosa muy mala, que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua. En este mundo hay una cosa muy mala, que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua. Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la calumnia y la difamación Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres Súbete, la lengua, súbete Oye, Bonco Súbete, la lengua, súbete Oye, Monina Súbete, la lengua, súbete En Cruz Corón Súbete, la lengua, súbete De lengua más larga Súbete, la lengua, súbete Súbete Súbete, la lengua, súbete Subeta que, la lengua subeta que, oye monina Subeta que, la lengua subeta que, la lengua más visperina Subeta que, la lengua subeta que, la lengua más larga Subeta que, la lengua subeta que, oye monina Subeta que, la lengua subeta que